De todo un poco Te hice mía aquella vez En la playa del hotel Cuando agarrados de la mano Te llevé al cuarto del placer Te dejé líneas a leer Para que puedas entender Así verás que poco a poco Te enseñaré a ser mujer Y mi vida está tan bien De ser el hombre amado Por la más bella mujer Recién envió mis cartas por doquier Sin encontrar respuesta De mi querida ex mujer Y sin querer repetir De no te juro Y recuperar las sacias De nuestro más lindo amor A ver si Dios se ha piado De los dos Para encontrar de nuevo Nuestra más bella pasión Pasión de amor Entre tú y yo Su mamá Buenas noches amigos televidentes ¿De qué manera hemos querido comenzar Esta semana el programa? A nivel de salsa Salseado Como a mí me gusta Salseado Como a mí me gusta Y que me encanta la salsa A mí también A mí me encanta Yo la bailo buenísimo A mí me gustan las salsas románticas Porque hay mucha gente Que le gusta la salsa Pero no la baila A mí me gusta y la bailo A mí me gusta bailar las románticas Ah no Entonces tú no bailas la salsa Oh pero eso es salsa No Esa salsita que acabaron de oír Que la canta el señor Félix Manuel El salsero que está ahora en la moda En la onda Entonces yo más adelante Yo voy a conversar con él Que es nuestro invitado de esta noche De todas maneras hermano Tenemos que hacer un cambio Porque yo estoy en salsa Y Félix Manuel yo me lo disfruto Nos lo vamos a disfrutar Claro, claro Nos lo vamos a disfrutar amigos televidentes Vamos a hacer un cambio comercial Y en breve Estaremos ya recibiendo Al artista invitado de la noche de hoy Al señor Félix Manuel Al señor no Porque un hombre joven Claro Al salsero Félix Manuel Salsa por un tubo Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre O un reglisterio Por la gracia de Dios Por el que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde y tan grande Que de sus peras Hace rayos de sol Toda tu magia Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Como toda la semana Les repito Papelito y lapicerito en mano Yo feliz y contenta Como toda la semana Los cumpleaños de la semana pasada Quedaron locos Felices y contentos Cuanto me alegro de esto Vamos a ver esta semana Los que estarán de cumpleaños A partir de 27 Nuestra querida amiga Clemen Victoria Yo me imagino Que te vas a hacer Cuquín Victoria Pasar un buen día Porque la verdad Que te lo mereces Desde aquí Mi cariño para ti corazón También estará celebrando Un año más de vida Nathalie Merete Bueno Nathalie Que te puedo yo decir No sé si tú estás en el país Porque tú eres la mujer Que más viaja Pero si estás en el país De todas maneras Pues Celébralo Y en grande Vamos a recordar Un gran amigo Juan Carlos Contín Que es el presentador De noticias Del canal 37 También Vamos a felicitar El día 28 Al periodista Joseph Cáceres Un periodista Que le han dado Mucha batidera En estos días Y es verdad Un hombre completo Un hombre Que abarca Todo lo que es social Y la farándula De este país Siempre lo ha hecho Así muy bien Así que yo te felicito De verdad Doblemente Joseph Cáceres Me traslado también Entonces al Banco Popular A felicitar A Mariel Veras Mariel Te felicito Mira que te puse ahí Con tu familia preciosa Tu esposo Luis Y tu niña Yo espero que Sigan los triunfos En tu casa En tu trabajo Y en tu familia Nos trasladamos Al día 30 A felicitar Anelita Yo feliz Mi hija Porque tú sabes Que yo te apoyo En todo A Marianela La abuelita Que no opine mucho Porque ese es tu tesoro De ahora en adelante Anelita Así que en cualquier Tarde de esta Subo por allá A conocer Tu querida hijita Entonces nos trasladamos Ahora Para Nueva York Usted dirá Para Nueva York Sí A felicitar A un salsero Que a mí me gusta muchísimo Que dio mucho Agua de beber En este país Pero ni modo Tengo que felicitarlo Porque lo sigo Por las redes Que es Raulín Rosén Pero fíjate Así como Que no quiere las cosas Vamos a ponerle Una salsita ¿Verdad? Como que Él la pegó Aquella vez aquí Con todas Sus cosas Que le hizo aquí Él pegó Esa salsita No le pegue a la negra Vamos a oírlo Un poquito Esclavito perpetua Esclavito perpetua Salsita Y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los borrachones. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los borrachones. De noche, cuando me encuentro en el regreso a la virgen de la magarena. Pero, 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 pero de noche, cuando me encuentro en el regreso a la virgen de la magarena. ¡Ven a ver! 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 AQUÍ NO SE FÍA. NO ME PUEDE CALLER. AQUÍ SE LLAMA ESTO. EMPANADAS Y BOLLITOS DE YUCA. AQUÍ ES TODO UN POCO. DE ANA MARÍA ARIA Y SU HERMANA. Y SU HERMANA MARGARITA. QUE LA DUEYE LA HERMANA. PORQUE ANA MARÍA SIEMPRE SE ESTÁ GUILLANDO. ESO ES PARA QUE LOS JANDULEROS NO VENAN A PEDIR. ESACTO. AQUÍ NO SE FÍA. VAMOS A CONVERSAR CON ANA MARÍA. ESTAMOS AQUÍ FRENTE A LA AUTOPISTA. NO ME PUEDE CALLER. AQUÍ SE LLAMA ESTO. EMPANADAS DEL 8. EN KILÓMETRO 8 DE LA AUTOPISTA 30 DE MAYO. ESTÁ EL NEGOCIO DE ANA MARÍA Y MARGARITA. ANA MARÍA, VEN ACÁ. ES QUE ESTO DEJA MÁS QUE LOS CHIMOS. BUENO, YO REALMENTE. ¿CÓMO ESTÁN USTEDES? YO ME ALEGRO QUE USTEDES ESTÁN BIEN. HACE MUCHO YO NO SALÍ EN PANTALLA Y ME SIENTO ORGULOSA. AH, NO, EN CIENTAS DE TIEMPO. PERO ME SIENTO FELIZ DE QUE REALMENTE SEA POR ESTE PROGRAMA. UN PROGRAMA QUE YO COMENCÉ HACE MUCHOS AÑOS, PERO AHORA QUE GRACIAS DE DIO ESTÉ EN TELEVISIÓN. BUENO, SÍ MUNDITO, YO QUIERO DECIRTE QUE SÍ. PORQUE DESPUÉS DE VENTITANTOS AÑOS DE TRABAJO SIENDO LA CHIMOSA, LO ÚNICO QUE TENGO MUCHOS PROBLEMAS, MUCHAS DEUDAS, MUCHOS ENEMIGOS. GRATUITO, POR SUPUESTO. MUCHOS DE LOS QUE TRABAJABAN CON UNO, TÚ SABES QUE TAMBIÉN, AHORA TÚ LE CAES MAL Y ENTONCES AHORA YO NO TE SOPORTA, PORQUE ES ES LA VIDA. PERO NO SE ACUERDA QUE COMO QUE SIEMPRE, NOSOTROS SON LO QUE ESCRIBEN LO QUE NO DICEN, TÚ SABES. CUÉNTAME, ¿CÓMO TE METES TÚ EN ESTE NEGOSO DE... BUENO, REALMENTE, SÍ. ¿TÚ SABES HACER EMPANADAS? NO, REALMENTE YO SÉ HACER MUCHÍSIMAS COSAS DE COCINA, PERO QUIEN ES LA ESTRELLA HACIENDO LAS EMPANADAS ES MI HERMANA MARGARITA, QUIEN ES LA ESTRELLA DE LA FAMILIA, PORQUE VERDAD, SE NO. Y ELLA, AL YO QUEDARME SIN TRABAJO, ME DIJO, MIRA, VAMOS A PONER UN NEGOCIO, FRIENTE A CASA, AHÍ TENEMOS LA FACILIDAD, TÚ TIENES BUENAS RELACIONES, YO TENGO EN UN LOCAL DONDE ELLA TENÍA OTRO NEGOCIO DE ESTE TIPO, QUE LO QUITÓ HACE TIEMPO. O sea, YO SÉ QUE YO TRABAJANDO, HACIENDO LAS EMPANADAS, Y TÚ CON LAS RELACIONES QUE TÚ TIENES, CREO QUE PODEMOS ECHAR HACIA ADELANTE. ADEMÁS DE ESO, TAMBIÉN EL ESPOSO DE ELLA, TAMBIÉN VEN Y SE METE, MI HERMANO JOSÉ LUI TAMBIÉN VEN Y SE METE. O sea, HEMOS CONSEGUIDO QUE TODOS LOS AMIGOS Y TODA LA GENTE DE POR AQUÍ, NO SOLAMENTE DE POR AQUÍ, SINO LAS PERSONAS RELACIONADAS TANTO CON ELLA COMO CON NUESTROS HERMANOS, LOS AMIGOS REALMENTE, VENGAN Y AIR CALIDAD, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE. TÚ QUE ERES TAN TRANQUILITA, PORQUE YO CUENO, DE CHIQUITICA ESTAS NIÑAS, ¿CÓMO TÚ TE LLEVAS CON ELLA MARÍA QUE ES TAN CARPETOSA? BUENO, REALMENTE YO INNORO LAS COSAS DE ELLA, TÚ VES, YO VOY LA ESPALDA Y ME VOY PARA MI CASA, POR SUERTE QUE YO ME VOY MISMO, TÚ VES. SI, ES MEJOR. ENTONCES, CUANDO ELLA SE RIEGA, QUE TIENE SU CARA TÁS TÁN AGRADABLE Y SU SORRISA ESTÁN ABIERTA Y ME VOY PORQUE, SI, YA YO VEGO QUE ESA NO ES LA REAL DE ELLA. NO, PERO REALMENTE NOSOTRA LA LLEVAMOS BIEN. MUY BIEN PORQUE, POR SUPUESTO YO NO LA HAGO CASA, LA LLEVAMOS MUY BIEN. NO, Y ELLA TIENE UNA COSA MUY PARTICULAR, ES QUE ELLA SE PUEDE ESTAR MURIENDO Y NADIE SE DA CUENTA. NO. ELLA COMO LOS CHINOS, SIEMPRE ESTÁ FELIZ Y CONTENTA. AY NO, ESO SI, PORQUE YO NO PUEDO TRAS, EL PROBLEMA ES QUE ESTÁ AL FRENTE, YO CUANDO CRUZO LA CALLE, LO DEJO ALLÁ, VENGO PARA ACÁ TRANQUILA. REALMENTE TAMBIÉMUNDITO, HAY QUE DESTACAR QUE MARGARITA, YO CREO QUE... TU SIGUE COMIENDO, NO IMPORTA. PERO QUE DECÍA YO, MARÍA, QUE REALMENTE MARGARITA DICE QUE NO TE SE CASO, PERO REALMENTE ELLA TIENE QUE SENTISTE MUY ORGULLOSA DE QUE TU ESTÉ FRENTE A SU NEGOCIO, PORQUE APARTE DE QUE TU ERES LA FIGURA QUE SE CONOCE EN EL AMBIENTE FARANDULERO Y ERES LA PERSONA QUE TIENE TUS RELACIONES, TU TE DEBES SENTIR MUY SATISFECHAS DEL TRABAJO QUE TU HAS VENIDO REALIZANDO DURANTE TODO ESTE TIEMPO. O SEA QUE YO NO CREO QUE ESAS SON COSAS QUE UNO DE SENTISTE MAL, COMO DICE ELLA, AL CONTRARIO. AH NO, ELLA NO SE SIENTE MAL REALMENTE. ES QUE REALMENTE ELLA NO SE SIENTE MAL, NO, DE VERDAD. YO ME SIENTO MUY BIEN Y ME SIENTO MUY ORGULLOSA DE QUE ELLA ES MI HERMANA, NO, INDICUTIBLE. Y DEMÁ... ES QUE ELLA ES LA ESTRELLA, ELLA ES LA ESTRELLA DE LA FAMILIA, TU VES. SI, PERO DE BOCA, NADA MÁS. DE BOCA. Y ELLA ES LA ESTRELLA DE BOCA. REALMENTE TU SABE QUE UNO CUANDO ESTÁ DESEMPILLANDO UN TRABAJO, EN EL CASO DE ANA MARÍA, QUE TIENE QUE HACER EL PAPEL DE LA MAISENA, EL PAPEL DE LA CHISMOSA, EN FIN, TODAS ESAS CARACTERIZACIONES QUE ELLA HA VENIDO HACIENDO DURANTE TODO ESTE TIEMPO, PUES ELLA SABE QUE ESO ES NADA MÁ EN PANTALLA O EN LA RADIO. PERO QUE FUERA DE ESO, ANA MARÍA, ES OTRA COSA, QUE NO ES OLGALARA, PERO QUE ES OTRA COSA. SI, MANITA, YO NO, NO, SI YO FUERA OLGALARA HACER RATO HUBIERA DEJADO ESO. QUE PASO. NO, NO, QUE HUBIERA DEJADO ESO, QUE SI HUBIERA DEJADO ESO. NO, ESPERATE, NO, 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 ESPERATE. SI YO FUERA OLGALARA, HUBIERA DEJADO ESO. YA DICEN QUE YO SUE LE TRAÍA A LA FAMILIA, PORQUE QUISIERA ME DESARROLLADO EN EL CAMPO DEL ARTE. MUCHISIMO. PERO A ELLA LE TRAÍA A LA FAMILIA, PORQUE YO CON ESE CUERPO NO TUVIERA HACIENDO ENPANADA, MANA, EN LA FAMILIA. BUENO, POR LO MENO HUBIERA METIÓ A BD. NO, YO NO CREO REALMENTE, NO, NO, YO NO. NO, ANA MARÍA, YO NO CREO QUE REALMENTE ELLA, ELLA PUEDA DECIRTE ESAS COSAS, PORQUE REALMENTE EL NEGOCIO, SI NO, VEA VENDER ENPANADA, SEGUIMO CON MARGARITA. MARGARITA, LE DECIÓ A ANA MARÍA QUE REALMENTE, YO NO CREO QUE UNO DEBE SENTIRSE, NO QUE SE SIENTA MAL. TE SIENTES MUY BIEN. TE SIENTES BIEN. DEJAME DECIR. PERO QUE ELLA ESTÁ RELAJANDO, QUE SI TUVIERA ESE CUERPO, QUE FUERA CANTANTE, QUE FUERA VENDER, NO, REALMENTE, ESTO ES UN NEGOCIO, COMO OTRO CUALQUIERA. NO, PORQUE YO TE ASEGURO QUE MUCHAS VECES LA VENDER NO HACEN LO QUE YO ACO AQUÍ EN EL MIR. ES LO QUE TE DIGO, Y ESTE ES UN NEGOCIO, MUNDITO, QUE TODOS LOS DÍAS TE DEJA DE QUE COMER, HAY QUE SER HONESTO. HEMOS HABLADO DE TODO, MENOS DE LO QUE HACEN EN EL NEGOCIO. ¿QUÉ ES LO QUE USTEDES HACEN? BUENO, REALMENTE, EL ÁREA DE NOSOTRO ES PASTELERÍA, SON LAS EMPANADAS, Y NOSOTROS TENEMOS EMPANADAS DE POYO Y MAÍZ, DE CARNE Y CERDO, DE LAMBÍ, DE CANGREJO, DE CAMARONES, DE QUESO Y CHORIZO, DE QUESO Y TOCINETA, Y LAS TIPO PIZZA. EN VEZ DE TU ECHAR LO QUE TU ECHAS EN UNA MASA DE PIZZA, PUES LO ECHAS EN LA EMPANADA, Y TENEN UN SABOR DELICIO. CUAVECITO. LA VERDAD QUE YA YO LLEVA UNAS CUANTAS. REALMENTE UNO CUANDO SE ENCUENTRA CON PERSONAS DICE QUE, ANA MARÍA ES ARIA LA FAMOSA, REALMENTE COMO QUE UNO DICE, BUENO, EL SIDIO DEBE SER MUY BUENO, POR LA FAMA DE LA PERSONA, PERO REALMENTE NO, AMIGO. AQUÍ HAY CALIDAD Y HAY SABOR, PORQUE LAS EMPANADAS SON SABROSAS, MUY BUENAS. ELLA SE OCUPO DE LAS 20 DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, PORQUE YO ME OCUPO DE LAS COMPRAS, Y DE LAS EMPANADAS, Y DE LA COCINA, Y DE TODO LO QUE TIENE QUE VER CON EMPLEADOS. PERO ANA MARÍA NO COCINA. NO, EN SU CASA ELLA COCINA. Y EN MI CASA, CUANDO ELLA TAMBÉN LE DA DESEO, PARA AYUDAR A LA MUCHICHA DE MI CASA, PORQUE DICE QUE ELLA NO COCINA BUENO, PUES YA VOY COCINAR A MI. AH, ESO ES MENTIRA, VICTORIA. NO, ES LA QUE SoBELA. A veces ella comete su rexabruto con la sal en la comida y Ana María Bailos arregla. ¿Dónde la morada? En la de ella. No me la comía antes de ayer la carne. Usted se la comió. No me vayan oyendo que no. Bueno, mira, hay otra cosa. Hay otra cosa importante. O sea, nosotros no solamente nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo, como decía Margarita. Nosotros preparamos bufé, banquete. Usted tiene su comida en su casa y ustedes quieren que nosotros le hagamos una selección de platos. Ustedes vienen por aquí o van al local donde tenemos la cocina grande. ¿Vale la dirección? Es en la calle. Pero dale el teléfono, preferiblemente. Preferiblemente el teléfono. Porque ahora mismo hay un problema de las calles que están rotas, las averías. El teléfono es 685-4556. Usted puede llamar ahí y comunicarse con Margarita o con Aura, que es la muchacha clave de la cocina. Y cualquier tipo de comida, o sea, con dos días de anticipación para casa de familia. Nosotros hacemos lasañas, pastelones. Este tipo de empanadas, que es muy variado, lo hacemos tipo bocadillos. Bocadillos. Con cualquier tipo de dulce, de bizcocho. Digo, lo hace la señora, yo no voy a decir. Margarita, espérate, espérate, dime una cosa. ¿Tú te vas a dedicar a esto nada más o tú piensas a volver a la radio o a la televisión? Bueno, yo quisiera volver, pero yo quisiera volver con un poquito más de respeto de ciertos compañeros que uno, lamentablemente, a veces tiene, que creen más fácil en lo que le dice uno, que le interesa mantener una discordia dentro de un grupo. Y sí, pasa, joven. Que le interesa mantener una discordia dentro de un grupo y los compañeros con quien uno trabaja no se dan cuenta que realmente, como por ejemplo, gente que dice, que me dijeron que tú dijiste. O sea, yo durante todo el tiempo que tengo trabajando dentro de la radio y la televisión, desde el año 1971, exactamente, he sido muy responsable de las cosas que he dicho siempre. Y a mí me gusta la gente como que me diga, mira, a mí me dijo fulano que tú dijiste tal cosa. Yo sí, yo quisiera volver de nuevo a la radio o a la televisión, pero ya en otro plano, ya en un campo más serio, más formal. Porque a mí, lamentablemente, me han encasillado como en la mala. Y para ser de malo hay que ser muy bueno, y yo soy muy buena. Cómo no, milagro, yo creo que ya está bien, milagro. Sí, no, ya vamos a tener que despedir, pero de paso, mundito, invitar a los amigos televidentes, que yo sé que son muchos, modestia, no, son muchos, que pasen por aquí, pero que vengan a probar nada más, mundito, y que después nos digan qué tal les gustó las empanadas. Viste qué cerveza más fría. Ah, no, 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 la cerveza está deliciosa. Es como el de Babel. No, no, yo creo que sí. No, 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 yo creo que sí. Y vengan a probar las empanadas y a delectar la cerveza bien fría de este local. Déjame decirte que Ana María tiene una empanada ahí, de pollo con maíz. ¡Fabulosa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, bonito, caramba, están hechas. ¿Qué tiene una empanada ahí? Mira, fabulosa de pollo con vegetales. Riquísima, calientita, así crujiente. Es increíble. Muy bueno. ¿Y el gorico qué dice? No, yo soy, las favoritas mías son de pollo, sí. ¿De pollo también? Sí. Las empanadas de Ana María, favoritas mías, son de pollo. Señores, por aquí me encontré con María Alonso, la pantera. Una pantera retirada es una cosa seria. Pero siempre, María Alonso, aunque sea de mucho tiempo. Pero a mí me encanta la de Lambí, adonde mi amiga, me encanta, son fabulosos. Siempre con su mala fe. Yo sé, no, preparándose. Las de Cangrejo me gustan a mí. Sí, las de Cangrejo. ¿Y tú? ¿Cuál te gusta a ti? Las de Lambí son bien ricas. Son unos velicosos. Para que usted vea, dime un chisme, dime un chisme. Ay, mi amor, nada. ¿De la gente que tú ves por aquí? Nada, estamos hablando de los artistas que son casados, que niegan a sus esposas. Y sus esposos, claro, porque pierden popularidad. Yo creo que eso es un bulto, es mentira. ¿Y cuáles son esos? No, un paquete de artistas. Oh, tú te imaginas, hay una merenguera ahí, ¿verdad? Que no es muy agraciada físicamente, que ella es alérgica, que digan que es casada. ¿Una merenguera? Sí. No. Ay, sí. Pero el hombre, más o menos pasa, pero la mujer está muerta. Ay, hombre. Digo, esa mujer va a terminar mal. Uy, madre, ¿tú crees? Y venga por aquí, por la empanada del ocho. Venga, porque aquí hay muchas cosas buenas. Bueno, personalmente nosotros le prometemos que Mundito y yo sí que volvemos a repetir. No, no, Mundito, no solamente usted tiene hambre, no solamente las que vienen son buenas ni las que están, las que vienen son mejores. No, pero aquí vienen cosas, mi amor. Vámonos a sentar. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre. O un legisterio por la gracia de Dios, por el dejes de mi estrella. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus peras hacen rayos de sol. Arte y artistas en de todo un poco. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue en nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejado en mi pecho Tu verita cruel y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia, mataste a mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Bueno, aquí llegó el momento esperado por todos ustedes Ya el artista invitado de la noche está conmigo Vamos a hablar con Félix Manuel el Salsero Yo estoy muy contenta porque a mí me da como un no sé qué Ustedes vieron esa salsita con que bajamos ahora Que los hombres no pueden llorar Pero ¿por qué no pueden llorar los hombres? Vamos a recibir con muchísimo cariño a nuestro amigo, ¿verdad? Félix Manuel, buenas noches y bienvenido al programa Gracias, para mí es un honor estar aquí De verdad que le agradezco mucho la invitación Siempre para nosotros es un orgullo Una invitación de esta manera, de esta magnitud El placer es mío porque yo hace tiempo que estaba buscando el momento ¿Quién me traiga este hombre? ¿Cómo traer este hombre a mi casa? Y ya lo tenemos aquí para que ustedes vean Fácil, fácil Fácilito, llegó facilito, llegó verdad Pero antes de hablar de la canción Los hombres, que quiero que me digan Porque es que los hombres no lloran Vamos a conocer un poquito por dentro ¿Quién es Félix Manuel? ¿De dónde viene Félix Manuel? Félix Manuel es una persona que viene de Luperón, Puerto Plata Soy de un campo Sibaeño el hombre Sibaeño Donde hacen el merengue típico Yo me he dedicado a la salsa En verdad viví mucho tiempo en Europa Me emigré a Europa en el 93, 92, 93 ¿Quién te hizo ir para Europa? ¿Ha habido tantas cosas buenas aquí? En ese tiempo dicen que el amor El amor Ah, ok El amor, yo seguí el amor Y me llevó hasta Europa Viví mucho tiempo allá, unos 25 años ¿25 años? Sí, 25 años en Europa, en Austria Duré yo viviendo todo ese tiempo Por eso rompé los idiomas Alemán, inglés, un poco de francés Por vivirte fuera del país tanto tiempo ¿Y cómo te fue con el amor entonces por allá? Aprendiendo a vivir con un amor Tuviste hijos Cuéntame un poquito de ti Sí, gracias a Dios todo pasó a la perfección Estuve, tengo mis hijos Ya están mayores de edad Estuvieron aquí visitándome hace poco Oh, qué bien Y tenemos una constante comunicación muy buena Gracias a Dios, de padre a hijo Tengo una hembra, un varón Tengo uno más pequeño aún Pero la comunicación para ellos está Está muy buena entre nosotros Y bueno, yo estoy aquí desde el 2013 Yo dije, me voy a mi país Porque cada vez que venía Venía cada año Desde el 2007 Hacer mi música Y una vez me dijo un señor Que lo quiero muchísimo Que Dios lo tenga en gloria siempre Señor Pachi CD Me dijo, mira mi hijo Para tú llegar donde quieres Tienes que quedarte en este país En tu país Y yo en el 2013 vine y me quedé Y aquí estoy luchando todavía Desde el 2013 hasta ahora Ah, pero mira qué bien Pero lo más importante es Que tuviste la experiencia De 25 años fuera de tu país Y ya tú llegaste y te colocaste En tu país de nuevo Gracias a Dios Pues yo vine como de la nada Porque nunca estuve aquí Ninguna agrupación en el país Santo Domingo En la República Dominicana Nunca estuve Ninguna agrupación básica Que pudiéramos decir Estuve con fulano Haciendo coro O fui artista O cantante de tal banda Nunca tuve eso Y llegué aquí en el 2007 Así como de la nada A hacer mi música salsa Con el maestro Juan Valdés Y desde ahí iniciamos todo Pero déjame decirte Juan Valdés Cogiste lo mejor Es de los buenos Cogiste lo mejor De los buenos Saludos para Juan Valdés Desde aquí Es maestro Y pues desde ese tiempo Hasta ahora Seguimos trabajando Gracias a Dios El público Yo le he caído mi bien Mi tipo de música El estilo de cantar Mi voz Todo a Dios le ha gustado Y gracias a Dios Seguimos de pie Eso es lo más importante Porque realmente Cuando uno hace base Por ejemplo Tú dices Duraste 25 años Así es Fuera Llegaste a tu país A mano pelada llegaste Tú eres guapo A mano pelada llegaste Y dijiste Aquí voy Y arraso con todo Pero eres muy valiente Que es lo más importante Así es Mi fe no la pierdo nunca Y eso me ha dado más La valentía Exacto Eso no se puede perder Claro que no El que no tiene una fe Como decir Está perdido en el mundo Está perdido en el mundo ¿Verdad? Así es Pero llegaste en el mejor momento Gracias a Dios Llegaste en el mejor momento Sí Entonces háblame Antes de comenzar Sobre lo último que tiene Dicen que no es lo último Lo que en el momento En el momento Pero ¿Por qué que los hombres No pueden llorar? Bueno Porque los hombres Son demasiado llorones De todos lloran Si te botan llora Si todos Por todos lloramos ¿Cuándo lloraste? ¿Cuándo lloraste a Europa? Aún digo Claro Me dolió mucho Porque en verdad Vine aquí No abandonar Pero vine con ideas De no durar tanto tiempo Sino de hacer algo acá Y volver allá Pero tuve que quedarme Por mi perfección Exacto En verdad Los hombres no deben llorar Eso dice la canción ¿Pero qué te llamó la atención? Para tú grabar esa canción Que los hombres no pueden llorar En verdad No fue directamente a mí Que me gustó Sino a mi novia Ah Entonces ella te puso Sacar lágrimas Y tú ahí Entonces Ay Dios mío Posiblemente No me acuerdo Si me ha hecho llorar Pero posiblemente Ella me vio llorar una vez Quizás No sé Y me dijo Mira me gusta esa canción Me gustaría escucharla En tu voz En salsa ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque generalmente Yo también estuve casada Con un gran compositor Y siempre Y siempre me decía Bueno En el momento que estamos grabando Yo estaba cumpliendo Aniversario de boda Hubiera cumplido Pero él me decía Cuando los hombres están bien Cuando los hombres están contentos Cuando los hombres están enamorados No les sale una inspiración Ni por diálogo Y mira que las canciones de Mundito No son fáciles Hay que estar tristes En un viajecito no Sino en un viajecito De dos días A Puerto Plata Que Félix de Olio Tiene el honor Mi querido Moreno Tiene el honor De que Mundito le diera la canción La última Que me dedicó a mí Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo amor Y oye Porque así por un pleitecito Nada más O sea que por eso Que no lloran Hay que nos concentramos más Para escribir Es verdad En realidad está Está la verdad Cuando estamos un poquito Deprimidos Un poquito Guapitos Ahí es donde salen Las cositas más bonitas Exactamente O los recuerdos Exacto De ahí que viene todo Es verdad Entonces cuéntame Sobre lo último O lo Que se está aproximando Lo que tú estás promocionando Después de Los hombres no deben llorar Y crees que canto por ti Estamos promocionando Dos más Una que es inédita Y la otra que es una adaptación Ok Porque me dediqué a esto A ser inédito Porque muchos Nos dicen En el público ¿Por qué los dominicanos Salceros no hacen algo Del patio Algo inédito Con un compositor De acá Algo que sea De nosotros Yo me puse a escribir Una canción Triángulo de amor salió Puede ser que me haya pasado Puede ser que me haya pasado La pregunta Triángulo de amor Triángulo de amor Sí en realidad Yo me encontré En un momento dado En un triángulo Éramos dos hombres Y una chica Y la cual pues No sabía a cuál decidirse Con qué Esa mujer está indecisa Tenía una decisión Oye lo que te voy a decir Manuel Esa mujer está indecisa Pero los amigos televidentes Se van a quedar ahí Esperar el próximo cambio Para que terminen de oír La decisión de esta mujer Triángulo de amor Vamos arriba señor director Y en breve volvemos De todo un poco Dominicano soy De mis raíces Que no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre O un registerio Por la gracia de Dios Por el que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mis raíces De mis raíces Voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus venas Hace rayos de sol Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado Tú quizás hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo Yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantienen su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Que despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás Y llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Su mamá Maravilloso ya Entramos ahora con esa salsita Mi razón Se la puse porque hay una razón Que nos quedamos en el capítulo anterior Para desenrollar este lío ¿Verdad? De lo que estábamos hablando Sobre la canción El Triángulo Había un nudo Había un nudo ahí ¿Qué quieres desenredarlo? Sigamos entonces con el Bueno, en fin, es que Triángulo de Amor Yo me puse a escribir la canción Porque me encontraba en ese momento En ese triángulo de tres Ahí estábamos Éramos dos hombres y una mujer Al final, gracias a Dios, gané yo Gané yo Me sentí ganador Porque ella pudo decidir y decir Bueno, ya sé cuál camino a elegir Y en verdad que hoy en día Me siento feliz y contento Porque no perdí Ganaste la batalla Gané la batalla Duró un año esa batalla Pero la gané ¿Un año? Así es Pero no, no es que no puede ser Mujer, pero es dominicana 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 Sí Ah, pero es guapa Ay, ay, ay Es guapa Tremenda ella ¿Verdad? Sí Ay, Dios mío O sea, que valió la pena Que tú vinieras Después de 25 años A la batalla Hacía mucho que me contaba algo así Y creo que eso fue lo que más me ató a ella Todo ese tiempo duradero a ella Es que a ustedes los hombres les gusta todo lo imposible Sí, así es Eso es Todo lo imposible Porque te hubiera encontrado a Benny Timpil en la canción Lo que fácil viene, fácil se va Exactamente Lamentable ese caso Exacto Entonces en ese proyecto que estamos promocionando, esta canción Ella debe sentirse muy orgullosa Está orgullosa Y te está yendo bien con esa salsita Excelente, excelente Pues Dios no se equivoca No, no, Dios siempre pone las cosas donde van En su lugar Él tiene todo ahí en su lugar puesto Sin desesperarse Y ahí viene lo tuyo Qué bien, qué bien Y de la canción entonces Háblame de Sombra 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 Que es también la que tú estás ahora mismo Con esas dos canciones Sí, exactamente Sombra es porque es una adaptación Ese tema es de este señor Rudy Márquez Que también es la próxima La canción que anunciamos antes Esa razón Sombra es de Rudy Márquez Es una adaptación Y yo quise elegir esa canción Y ya hacer la mía Para hacer un nacimiento con las dos Para que entonces el público sea el que diga ¿Cuál de las dos se queda? Se queda Porque al salsero le gusta Oye, mira El que le gusta la salsa Te va a pedir siempre las dos Las dos Las dos están muy buenas Las dos están muy buenas Todos me dicen Wow, las dos están buenísimas Entonces digo Entonces Algo con las dos Sí, exacto Tú en tu show Exacto Tú deja una para último Para que digas Me voy, me voy No, culano Cuando piden la otra Maravilloso Porque el bailador de salsa Es así Así es Eso es un ambiente ¿Te sientes bien en ese ambiente de salsa? Me gusta No cantas tus boleritos No coges una guitarra Oye, tú eres tan enamorado Y duraste un año en esta lucha Por lo más lógico Que coge una guitarra Y te canta un bolerito También tenemos una pequeña agrupación Pequeña de boleros También hacemos boleros Sí Yo estoy grabando ahora algunos boleros Ajá Estoy yendo todo el paso Porque a veces es muy rápido Grabando salsa Grabando boleros Pero estoy haciendo unos boleros al pasito ahí Para de vez en cuando Ver qué hacer con ellos Hasta ahora estamos Y va muy bien Va muy bien No, es que aquí llega un momento Si tú te pones a analizar Hay dos tipos de público Que yo le digo a los muchachos Ustedes bailan Hacen sus chichas Pero el ambiente romántico Esa bohemia no se puede quedar No, no, no No se puede quedar Y eso es lo que realmente Ahora todo el mundo está buscando Un sitio tranquilo La tranquilidad Tomarse su trago tranquilo Poder comunicarse mutuamente Exactamente Tomarse un trago Exactamente Y escuchar esa música Que lo eleva Que lo lleva a un lugar Exacto Los amigos televidentes Me van a preguntar Milagro Pero acaba de preguntarle Por todas las mujeres La audiencia mía Es encendida Yo sé que tú no estás Haciendo espectáculo Pero en algún momento Tú tienes que decirle Dónde te va a presentar Cómo lo vas a hacer Sí Qué piensas hacer Estamos trabajando Porque yo acabo de tener ahora Una nueva agrupación Manager Estoy ya haciendo Un equipo nuevo de manager En lo que estamos Haciendo un buen amigo Y ya estamos dándole La partida A quién nos dé la agenda Cómo va a funcionar todo Porque realidad Cuando hay cambios De managers La cosa se pone Un poquito pequeña Pero estamos esperando Ya que él De un aviso Y diga Mira en tal fecha Te demuestro Pero sí me voy En noviembre Para Europa de gira Dios mediante De gira De gira Por el mes completo En diciembre No voy a estar aquí Porque es bueno Que tú avises con tiempo Porque las cosas Se arman rápido Posiblemente esté aquí En diciembre Unas cuantas semanas Pero sí me voy De noviembre Hasta mediados de diciembre Pero si queremos Por ejemplo Yo te llamo Y te digo Mira una fiestecita Se me presentó por ahí Hacemos un ventú Hacemos un ventú Claro que sí Claro que sí Entonces ya ustedes saben Un ventú No vamos a la China A donde sea A la China A todas partes Claro que sí Qué bien Qué bien Yo me alegro Yo pienso que ha llegado En el mejor momento Estamos de verdad Que muy contentos Por lo que estamos haciendo Y que estamos llegando En el momento Que Dios Nos ha elegido No nosotros Sino Él Entonces ese de Chumama ¿A quién se lo dice? Porque a mí no es Bueno Cada artista Se te pegó Cada artista Tiene 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 Una cosita Para conocerse Uno tiene su nombre Otro dice Otras cositas Y yo grabando Nacerse me acuerdo En el 2007 Me estoy acostumbrando A ti De tal manera Dice Henry García Que era el director De voces Me dice En el hueco Aquí hay que decir algo Pero no sabemos Es un fenómeno Henry Henry es increíble Y yo le digo Maestro Entonces dígame usted Algo que usted crea Que se pueda decir En ese hueco Porque no me gustaría Decir Félix Manuel Y me dice Un hermano mío Que estaba ahí Me dice ¿Qué tal si tú dices Chumama? Dilo con ritmo Dilo que pase la canción Yo vengo y digo Chumama Entonces tú ya pegaste eso Y ahí se quedó Pero la mujer tuya Me imagino que te agarra Cuando llega a la casa Y te dice Mira Eso no es mágico Tú estás en tarima Porque la pegaste Se pegó Y tú sabes que Es bueno que sepa Aunque sea dominicana Que estamos Viviendo una época De ¿Cómo decirlo? Las mujeres que nos casamos Con artistas Con periodistas Con gente del ambiente Tienen que ser sueltas Así es ¿Tú sabes por qué? Porque a través de eso Tú vas a conseguir Muchísimas Pero muchísimas Contrataciones Mi amor Te escuchando ¿Cómo es la cosa? O sea que ¿Cómo se llama tu mujer? Margarita Mira Todas las margaritas Son celosas Todas las margaritas Son celosas Pero en este caso Aprende Que yo duré 32 años Con el perro más grande De esta ciudad Que era mundito final Así que suelta mi amor No para que te vaya bien Corazón De verdad que sí De todo corazón Te lo digo Porque el ambiente No es fácil No es fácil No es fácil Es difícil de entender Claro que sí Es difícil de entender Pero uno que está dentro Como varoncito Y viendo las circunstancias Uno sabe cómo arreglar La situación Pero hay cosas Que no se entienden A veces Sí, no, no Pero realmente El artista Tiene que saber O la mujer Del artista Tiene que saber Que esto es para artistas A partir de todo Con un ejemplo Sencillo De un artista Al revés ¿Verdad? Joan Almanza Ajá El marido llega Por ejemplo A seis a acostarse Y ella no ha llegado A la calle Pues ella está trabajando Y ella Como yo le hice Una entrevista Y me decía Bueno, el que llegue Primero de los dos Que se acuesten Porque también Él es músico Ahí se llevan Se entienden bien Porque él es músico De Fernandito Y lleva la misma profesión Y lleva la misma profesión Pero Margarita Aprende mi amor Que de esto Es que tú estás viviendo Mi amor Si no, no hay Le gustón para ti Bendito Ha sido un placer Corazón Yo pienso que ya Nosotros terminamos Por esta noche ¿Verdad? Profesor Terminamos Entonces vamos a dar La oportunidad A Félix Manuel Cualquier cosa Que se te haya quedado No, yo quiero dar las gracias De verdad Para nosotros Siempre Porque me incluyo Con toda mi ocupación Y al equipo de trabajo Fue un gran honor Estar aquí Que no sea la última Sino una de muchas De verdad que nos sentimos Muy contentos Y para todo el mundo Que me pueden seguir En las redes sociales Tenemos Félix Manuel Oficial Es en Instagram Félix Manuel Oficial Y le damos para allá Con ese apoyo Cuento yo siempre Bueno, ya ustedes oyeron Amigas Televidentes Amigos Televidentes Como toda la semana Les traigo Tremendo Tremendo programita Yo estoy feliz Porque estoy en salsa Y voy a seguir en salsa Vamos a terminar El programa por esta noche Sin antes recordarle Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Si un mamba Ya no me miras Como ayer Ni me extrañas A leer Todas las cartas Que te mando Por email En internet Te hice Mía Que ya ves En la playa Del hotel Cuando agarrados De la mano Te lleve Al cuarto Del placer Te deje Líneas A leer Para que puedas Entender Así verás Que poco a poco Te enseñaré A ser mujer Y me extrañé En el internet De ser el hombre Amado Por la más bella Mujer Recién envió De todo un poco Me extrañé No 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 ¡Gracias!